Para preparar el trago de la expansión lo que vamos a necesitar entonces es realizar estas esferas de jugo de naranja para ello tenemos jugo de naranja al que le vamos a incorporar lactato una vez incorporado el lactato vamos a mixear una vez que tenemos hecho esto tenemos una solución de agua con lactato ahora que vamos a tener en el agitador un rato vamos a incorporarle el alginato con el jugo y hacemos gotear para formar las esferas pasamos a colarla y entonces así las agregamos algo de la expansión es el daiquiri modificado molecularmente para ello vamos a entonces a completar un tubo con una base de pulpa de frutilla y luego le vamos a agregar el ron una vez que tenemos hecho esto entonces sí le agregamos las esferas una vez que tenemos el trago lo único que hay que hacer es agitarlo y lo tomamos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.